Sí, Ministro, le agradecemos su presentación. Realmente ha sido muy clara en lo que es los lineamientos de la política económica, justamente la estrategia que viene implementando el Gobierno para alcanzar un crecimiento económico. Y sobre todo, Ministro, que hemos escuchado cada uno de sus comentarios y en la parte final donde usted va a proponer la ley forestal para el sector forestal y donde tenemos que contar con las condiciones necesarias de conectividad, de financiamiento a corto, mediano y a largo plazo. Y bueno, si hablamos de ser competitivos, Ministro, dentro de la parte maderable, me parece que contamos con regiones importantes como, por ejemplo, Cajamarca. En Cajamarca tenemos la Granja Porcón, tenemos el Suiza peruano, tenemos hectáreas, cientos y miles de hectáreas que yo creo que lo único que necesitan es la mano del Gobierno para que pueda garantizar a esos pequeños agricultores organizados y poder financiarles a corto, a mediano y a largo plazo, como le digo, porque el crecimiento de un árbol, como usted mismo dice, son siete años. Y esos siete años, a veces la gente también tiene que ver de qué manera sobrevivir. Lo más importante de todo esto, Ministro, es sobre los problemas que se tienen ya identificados y los factores por los cuales realmente a veces decrece la inversión. Y usted lo ha dicho bien claro, en cuanto cuando hay un cambio de Gobierno, claro está en los cuadros donde se ha decrecido 12.5%, 12.6%, y eso demora aproximadamente el primer semestre. Y creo yo que es el momento para poder recomponer y poder tomar algunos aspectos importantes correctivos, ministro, en el sentido de qué hacer para evitar que en estos cambios de Gobierno se produzcan estas bajas de inversión. Yo creo que eso es algo que deberíamos ya contemplar para evitar justamente esa rotación de personal, como usted mismo lo ha dicho, de seis gerentes de un Gobierno regional. Deberíamos tener, de repente a través de servir, tener gente preparada para desde el Ministerio de Economía poder fortalecer a esos gobiernos regionales. No somos, no son muchos gobiernos regionales, por lo tanto creo yo que es preferible preparar gente y darle el asesoramiento necesario a los gobiernos regionales para evitar esas caídas bruscas, justamente, y lo más importante es que tenemos que ser competitivos, como usted lo ha dicho. Ser competitivos y en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, donde se están adoptando esas 84 medidas, creo que es importante, ministro. Aparte de eso, el Plan de Infraestructura, creo que es importante para poder cerrar las brechas en cuanto a conectividad, articular, los créditos, financiamiento, mercados. Ha sido una exposición muy valiosa, ministro, lo cual, concluida su exposición, vamos a ofrecer la palabra a los señores congresistas para escuchar sus comentarios, sugerencias y pedidos. Congresista, sí, justamente se deja constancia que contamos con el cobro reglamentario para el desarrollo de la sesión. Vamos a otorgar la palabra al congresista Jorge Castillo. Señor Presidente, muchas gracias. Señor Ministro, bienvenido. A ver, he tomado nota de varias cosas que me parece que es bien importante que usted las haya dicho en el Congreso. Por ejemplo, ha subrayado que gracias a las facultades delegadas de la Ley 3823 se han dado más o menos una treintena de retos legislativos vinculados al sector de economía que han servido para avanzar. También nos ha dicho que estamos bien, pero podremos estar mejor por una serie de decisiones que se tienen que tomar. Y que coinciden los cambios de gobierno con ciertas bajas en el proceso económico. Claro, entonces uno recapitula algunas ideas, ¿no? O sea, no estamos ante un Congreso que ha tenido dificultades políticas con el gobierno, sin duda. Yo diría no el Congreso en su conjunto. Una mayoría parlamentaria, pero que no obstante eso se han dado disposiciones que han permitido mejorar los aspectos económicos. Creo que sus propias palabras lo reconocen así. Es una pregunta muy concreta que quiero hacer. Usted ha sido testigo de excepción ayer del diálogo entre el Presidente de la República y el Presidente del Congreso. Entonces la expectativa del Perú es ¿Cómo ve usted las consecuencias de ese diálogo? O sea, ¿esto abre las puertas, por ejemplo, para que el plan de competitividad se pueda cumplir? ¿Para mejorar otro tipo de posiciones? ¿Para estabilizar el país? Porque si vamos a un cambio de gobierno en un año, evidentemente esto va a ser otro bajón, ¿no? Estamos levantando cabeza, empezando a levantar cabeza y otra vez abajo. Entonces, su visión como economista y como ministro de este aspecto me parece que es muy importante. Sin duda, cuando usted dice, estamos bien pero podríamos estar mejor, lleva implícito una conclusión. Claro, si el Perú tuviera una mayor estabilidad, sin duda podríamos estar mejor. Ejemplo, cuando el gobierno anuncia una nueva ley general de minería, estos proyectos que nos han mencionado que son motores de cambio importantes, me imagino que podrían quedarse un poco en suspenso. Más, especialmente los proyectos nuevos de exploración, etcétera. Porque si va a haber un nuevo marco legal en minería, los inversionistas en minería, evidentemente, paran sus decisiones hasta que se aclare en qué consiste la nueva ley general de minería. Y como hay cierto tufillo a que la cosa ha venido del gobierno regional de Arequipa y otras iniciativas, pues no es lo más aconsejable. Entonces, quisiéramos saber, por ejemplo, en ese punto específico, algunos lineamientos, algunas ideas, me parece importante. ¿Y quiénes son las personas confiables que puedan hacer este trabajo? Porque el rumor político es que viene de fuentes donde quieren un nuevo, ¿cómo le llaman? Un nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Entonces, ese nuevo, primero nueva constitución, lo cual nos tiraría al suelo un par de años, ¿no? Y un nuevo modelo económico donde nos tiraría a Venezuela por muchos años. Entonces, en el Congreso habemos muchas personas que estamos dispuestas a defender el sistema, la economía social de mercado, los proyectos de inversión transparentes, sostenibles, etcétera. Entonces, necesitamos esa visión, Ministro, más aún a la luz del diálogo de ayer. Yo creo que el diálogo de ayer nos puede conducir a una conflictividad insoluble, en alguna etapa, o a la apertura de un camino en el cual podamos entendernos al margen de cómo se resuelva el proyecto de ley de la reforma constitucional, sino mi enfoque más va en la ruta económica, ¿no?, que es la suya. Entonces, bueno, ese es el punto, Ministro. Tengo un par de temas más, pero creo que esto es lo más importante a mi juicio, ¿no? Me reservo alguna pregunta final, señor Presidente. Gracias, gracias, Ministro, por su atención. Gracias, congresista de Castillo. Tiene la palabra el congresista Rolando Reati. Sí, gracias, Presidente, y un saludo al Ministro y a todo el equipo que ha venido. Fíjese, es bueno que haya habido un diálogo el día de ayer porque eso un poco disipa las tensiones. Lo que sí nos preocupa mucho es que la inversión privada, más el consumo privado, que jalan la demanda interna, sí se ve un poco tocada en esos tiempos y parece que las perspectivas no son más halagadoras. Entonces, ¿qué hacer para lograr que esta situación se cambie, se revierta? Porque si bien usted nos explicó que los proyectos de inversión de corto plazo, de Quellaveco, Pampas de Pongo, ya en la cocha, y una serie de proyectos más, sí entran en una situación de conflictos. De esto va a ser un problema que puede, ya que la reducción y el sesgo a la baja de nuestro crecimiento, del producto de la red interno, también puede afectar, y eso sí que es peligroso, los ingresos del gobierno. Y ahí sí nos podemos crear una situación complicada. Pues, ¿qué hacer para lograr que todo esto cambie y realmente el Perú se estabilice en términos de las expectativas negativas que existen ahora? Porque cuando uno anuncia que se va en el sector público, nadie te quiere hacer caso. El sector público, sí, sabe que el gobernador se va a ir, ningún funcionario quiere tomar ninguna decisión. Y ojalá que no pasen los ministerios. Entonces, tenemos que cambiar esta situación para ver qué cosa es lo que está pensando el ministro que es este gobierno respecto a dar confianza a los privados para que puedan invertir más. Gracias, presidente. Necesita a ti. Tiene la palabra con esta Andrés García Belabunde. Buenos días y bienvenido al ministro de Economía. Lo he visto muy tranquilo, al ministro de Economía. No sé si eso me da más tranquilidad a mí o me preocupa. La verdad que... Lo he visto muy tranquilo, muy aplomado. Lo felicito, ministro. Pero ya no sé si pensar si es porque no se ha dado cuenta que estamos en una tormenta o es que quiere disimularla, ¿no? Porque realmente lo que usted ha dicho elegantemente es que estamos en una tormenta económica y que no hay mayores salidas, ¿no? Bueno, ya el ministro de Economía, ustedes mismos han rectificado su crecimiento de 4.2 para este año y ahora están hablando de menos de 3%. Y hay algunos economistas que dicen que inclusive vamos a llegar a 2. Y entonces, este estusiasmo, este decrecimiento, yo diría que es un ministro más bien que usted, un ministro a través de la presidencia siempre, un ministro con mala suerte. ¿Por qué ha pertenecido a gobiernos que decrecen? El gobierno de Humala y estos gobiernos son gobiernos que lo que han hecho es disminuir el crecimiento. Entonces, quizás por eso usted está tan tranquilo, está usted acostumbrado a ser ministro o viceministro de gobiernos que van hacia abajo y no hacia arriba en la economía. Entonces, claro, eso le da una tranquilidad. Pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros no. Usted ha hablado que la deuda es 27%. Ah, no es mucho, dice. Chile está un poco más. ¿Y cuánto era hace cuatro años? 20%. ¿Cómo? Ha crecido 30% la deuda y aquí no pasa nada. No, no, estamos bien porque el límite es 30, estamos en 27, 28. O sea, estamos casi al borde del precipicio. Pero no, 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 mientras no lleguemos al precipicio no pasa nada. Yo creo que eso es peligroso. Y cuando yo en la, cuando el ministro estuvo acá en el pleno y hablé del tema de la minería, el ministro contestó cuando yo lamentablemente no estaba presente, pero yo hablé de esta famosa revista que se la entrego al ministro para que pueda verificarla, que habla que en el Perú, en el Perú hay tres impuestos a la minería y en Australia, en Canadá, en Estados Unidos hay seis. Seis, aquí está. Y lo reparto, presidente, a todos los que deseen para que puedan ver que no son datos. Y el ministro salió a decir después, cuando ya no estaba presente, que él creía que habían cinco o seis. Creía. No estaba seguro. Entonces, la primera pregunta que le daría es al ministro, las regalías contractuales, ¿cuánto producen al Estado? Porque hemos estado en la SUNAT hace la semana pasada y le hemos preguntado y ellos no saben. ¿Cuánto producen las regalías contractuales? Las contractuales. ¿Cuánto producen al Estado? No se sabe, porque no hay registro de eso. Es decir, ellos, la SUNAT se da cuenta a través de los gastos que les cargan a su contabilidad. Pero no están registradas como tales. Entonces, eso me preocupa a mí. Hay un aviso que saca la Asociación Nacional de Industria diciendo que la minería paga 47%. Y la pregunta es, ¿y cuánto paga la industria? La minería reparte 8% a sus trabajadores de sus ingresos brutos o de sus utilidades. ¿Cuánto paga la industria? 10. O sea, la industria paga más que la minería. Claro, la industria no tiene el gravamen pequeño que hay allí que es una pequeña contribución heredada del APRA que planteó el aporte voluntario o estas regalías que también son pequeñas cantidades. No las contractuales, las otras regalías. Entonces, ¿47%? No, no, no. ¿Y cuánto pagan las minerías en otras partes del mundo? Estamos hablando de recursos naturales que desaparecen. La minería está allí, el cobre está allí, el cobre no se muda del Perú. En cambio, una industria sí se puede mudar. La pregunta es, ¿cuánto paga la industria? ¿Cuál es la diferencia entre el pago de una industria y el pago de la minería? Uno extrae recursos naturales de la nación que desaparecen. La industria no. Entonces, costo-producción. ¿Cuál es? Bueno, no hay. No hay un estudio. Es que haga un estudio. ¿Qué facilidades tiene la minería? O sea, puede, se le devuelve el IGB, depreciantes, una serie de beneficios, que en buena hora que los tenga. ¿Y la industria? ¿Cuánto ha caído la industria en el Perú, que da gran mano de obra? Aquí están las cifras. Las industrias metálicas básicas han caído 7.8% el último semestre. Eso no lo ha dicho el ministro. La industria alimenticia, menos 5.2%. La industria textil y del cuero, menos 5%. La industria del papel, menos 4.6%. La industria química, menos 4.3%. Entonces, ¿en qué estamos? Estas cifras no se mencionan. Y entonces, al final, estamos viendo que la producción industrial cayó 0.9% en el primer trimestre del año 19 y menos 6.7% en el segundo semestre. Con lo cual se contrajo en menos 4.0% en el primer semestre. Bueno, ¿eso no le preocupa al ministro? ¿Qué podemos hacer para levantar la industria? Yo acabo de ver con entusiasmo esta ley de competitividad y productividad. Ojalá que pueda dar solución al tema. Pero el sector industrial y minero representan el 17 y el 14% del PBI. O sea, no es poca cosa la industria. Pero la fijación está en la minería. Darle todo tipo de facilidades a la minería que nos deja 47% y la industria, ¿cuánto? ¿46? O sea, para el Estado, me refiero. O para los, ¿no? A través de los impuestos a las utilidades, reparto, etc. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto le saca el Estado a la industria y cuánto le saca la minería? Unos que tienen recursos naturales y otros que no. Y yo siempre lo he dicho acá. En el siglo XIX que tuvimos la gran riqueza del salitre y el guano, ¿cuánto dejaban eso? Al Estado peruano los consignatarios del guano. 70%. Aquí estamos hablando de 47%. Entonces, ¿pagan poco? Claro que pagan poco. Que podrían pagar más caro. Yo no quiero cobrarles de más nada, pero creo que es un tema que hay que revisar en este momento. Y cuando hablamos de ejecución, porque acá estamos hablando del ministro, reconoce que el Congreso los ha ayudado, lo vamos a hacer, ayudando al ministro a través de la presidencia, bueno, y cada hora más a la presidencia como es del gobierno, con mayor razón, hay que ayudar al ministro a los proyectos que ha presentado, me parece que son todos muy interesantes, vamos a trabajar en eso, por supuesto que sí, queremos ayudarlo a que saque el país adelante, nosotros no ejecutamos, no ejecutamos, aprobamos simplemente y fiscalizamos. Esa es nuestra labor. Pero acá estamos viendo que en cada cambio de gobierno, cada problema político, hay un tema gravísimo de tensión de la inversión, de tensión del crecimiento. Claro, si el gobierno está empeñado en la reforma política, eso está pasando. O sea, la historia está allí, ministro, a través de la presidencia, la historia está allí. Rusia empezó a hacer una reforma política, se fue al tacho. La economía rusa se fue al tacho y cayó el régimen además. No, no es que yo quiera que caiga el régimen actual, en absoluto, pero Rusia empezó a hacer una reforma política y se desmoronó el régimen, afectando por supuesto a su economía. China, la reforma política aún no la ha hecho, hizo la reforma económica y miren los resultados. O sea, en el Perú no. En el Perú estamos haciendo primero la reforma política, pero no, no. La reforma económica es más importante. ¿Por qué dice lo que está fallando? No está fallando la reforma económica o la economía del país porque ha habido un caso de Nostrosa o un caso Chabri, un caso Mamani, qué sé yo. No es así. Esos casos no van a revertir la situación económica, ni en un sentido ni en el otro. Pero se necesita una reforma económica. Y entonces el ministro tiene, con la ayuda del Congreso, si es que lo requiere, todas las facilidades y todas las perspectivas de poderlo hacer. Un gobierno como el que él forma parte tiene esa posibilidad de hacerlo. Y entonces, ha hablado acá de inversión, hablando de inversión, se requieren cien mil millones, ha dicho, para el plan de infraestructura, y la brecha es trecientos cincuenta mil. La brecha sigue creciendo. Claro, si tenemos a Odebrecht, ¿cómo no va a crecer? Pero, ¿qué han hecho para evitar temas de Odebrecht el ministerio? ¿Qué ha hecho? ¿Qué normas tiene, nuevas propuestas, para evitar que se vuelvan a producir casos parecidos al Odebrecht? Ninguna que yo sepa hasta el día de hoy. Ninguna que yo sepa. Pero peor, acá el ministro, en los cuadros que nos ha dejado, que están todos muy bien hechos, en economía son expertos en hacer cuadros, hablan de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, mil quinientos millones de dólares. ¿Cómo? Pero si hace dos años se firmó la adenda. La firmó el señor Vizcarra, el ministro de Transportes. Y hace dos meses, o un mes, al ejecutor de la posible obra, lo han despedido LAP. No tienen ni ejecutor. No tienen quien haga la obra. Y dicen que el próximo año va a invertir mil quinto millones. ¿Cómo? Así, si no tienen plata. Están haciendo cajas, hace quince años hacen caja. Están cobrando tarifas que no deberían cobrar. Tarifas como si estuviese terminado el nuevo aeropuerto. Y no lo han empezado siquiera construir. Y el señor, y este gobierno le ha hecho una adenda a la séptima, que le da diez años más de explotación. Eso significa cuatro mil millones más de ingresos brutos. De los cuales el cuarenta y siete por ciento se queda el Estado. Y el resto, cinco y tres por ciento, se quedan ellos. O sea, le ha regalado cinco y tres por ciento. O sea, le ha regalado dos mil millones. Diez años más, dos mil millones de ingresos brutos. Que en vez de ir a la caja del Estado, van a la caja de LAP. Y LAP no ha empezado la obra. Y no solamente no ha empezado la obra, nunca quiso empezarla. Porque además, el ministro se ha referido aquí a que las obras y el arbitraje del metro de Lima que quieren pedir plata porque no se le entregó los terrenos a tiempo. En el caso de LAP. En el caso de LAP. Bueno, eso es un tema que hay que corregir. Porque muchas de las concesiones que sabemos ahora cómo se han hecho, son con esa cláusula que dice mientras no entreguen el último metro, no hago nada. Mientras tanto sigo cobrando. Ah, sí. ¿Y no se puede hacer entregas parciales? No se pueden hacer entregas parciales. Y el caso de LAP es peor. Porque en caso de LAP, se han demorado 18 años sin entregarles 650 hectáreas. Y ahora, ministro, le digo a usted, en la reserva de esta comisión, le digo a usted, de los 650 hectáreas, ellos han dicho que les sobran 149. ¿Cómo le sobran 149 hectáreas? ¿Y a qué se van a dedicar? A centros comerciales. Aquí está. Y acá el ministro pone acá inversiones en el sector retail. 440 millones de dólares. ¿No será esta inversión en los retail del aeropuerto Jorge Chávez? Porque ya se ha fundado, se ha hecho una LAP inmobiliaria. Y ya está afindada. LAP inmobiliaria. O sea, los terrenos que están sobre Fuset, que valen una fortuna, van a ser centros comerciales de LAP. Y eso, además, en la adenda, en la adenda que firmó este gobierno, en la adenda dice que reducen, califican los ingresos y brutos del aeropuerto, ingresos brutos del aeropuerto, o netos creo que dice, los parametran solamente para servicios aeroportuarios. O sea, lo que no es aeroportuario no entra en la repartición. Entonces, todos los centros comerciales van a recibir ingresos brutos y de ahí Corpac no cobra nada. O sea, en vez de con el 37% van a recibir mucho menos. 30, 35%. ¿Cuánto cobra el aeropuerto de Arturo Benítez de Chile? ¿Cuánto le cobran al Estado? ¿Cuánto le dan al Estado? 60%. Aquí, 46% de ingresos brutos solamente del uso del aeropuerto, de las pistas de esterrizaje. Entonces, estamos regalando las cosas, Ministro. Estamos regalando las cosas. Eso me preocupa muchísimo. Y yo, en fin, tengo mis dudas de que esto podemos hacer algo. Y sin embargo, cuando hablamos de inversiones y vemos que ir a Chosica 40 kilómetros, uno se demora 4 horas. O sea, hemos vuelto a la edad de la carreta. O sea, 10 kilómetros por hora. Acá, acá, a la vuelta, a la vuelta, 10 kilómetros por hora. Y está destruida la carretera central. Y los municipios dicen que no pueden hacer nada porque pertenece al gobierno central. Y los municipios dicen que no pueden hacer nada porque municipios cobran los arbitrios. O sea, o sea, es decir, a caballo, ministro, usted, Raimondi, por ejemplo, se demoró 4 horas en llegar a Chosica. más de 150 años. O sea, ¿dónde estamos? El Atahualpa viajó de Cusco a Quito sin pisar la costa. Hoy día, usted no lo puede hacer. Y han pasado 500 años. Pues no me diga que estamos bien. No me diga que estamos bien. O sea, esto, la verdad, hay que hacer algo. Y usted me ha hablado acá para terminar, presidente, y ya no lo voy a alcanzar, remito, disculpe usted, ministro, con mucha simpatía, se lo digo por si acaso, por si acaso. Pero acá el ministro ha hablado, por ejemplo, de otra, algunas cositas, estoy sacando nada más porque si no, me demoro acá todo el día. Pero acá, finalmente para terminar, el ministro nos ha dicho, aquí está, la esperanza de vida en el Perú, 75 años, para las AFPs. Bueno, pero escuché que decía que era 80, por eso es que se la hizo la presidencia. Ahora es 75, o sea, no debió lanzarse. 75 es ahora. Pero oficialmente se reconoce la AFP y el gobierno lo autoriza y le permite que la esperanza de vida es 110 años. O sea, 25 años más de lo que está acá. Claro, esto debe ser de Miraflores, supongo yo, porque en Angaraes, en Angaraes, la esperanza de vida es 53 años. En Angaraes. Entonces, eso debe ser un dato de Miraflores. Hay que precisarlo. Entonces, si es así, si son 75, significa que tú cumples 65 y pues que tu jubilación te la reduzcan a 75 años o 80, si quieres, pero no a 110 años. Al final nadie cobra nada. Y si cobras, cobras miserias. Y la reforma de la AFP se viene en cualquier momento, ¿no? Ese es todo, ministro, y disculpe usted que haya sido tan claro y tan preciso. Muchas gracias, congresista García Belagunde. Tiene la palabra la congresista Martorell. Gracias, presidente. Un saludo a nuestro distinguido invitado esta mañana, a mis colegas. Sí, efectivamente, yo creo que esta mañana hemos escuchado la exposición del señor ministro y nos ha dado buenas cifras que el Perú tiene bastante, digamos, comparativamente en la región, estamos en una posición expectante. Y es verdad, es verdad que con respecto a Brasil, a México, Colombia, Chile, etcétera, Perú tiene sus indicadores en mejor posición. Pero yo quisiera decir que eso no nos alienta, tal vez, a decir que estamos en buena posición internamente para trasladar todo este entusiasmo, digamos, a la economía general de los ciudadanos. Es como decir, y repito literal, no con otro ánimo, decir, mal de muchos con solo de tontos, ¿no? Pero lo repito en el, como he dicho, popular, no con otro ánimo. Pero en todo caso, en todo caso, este, vemos que el señor ministro nos ha dicho, presidente, que hoy ya se está, se está reduciendo el crecimiento del PIB a 3% aproximadamente al año, cuando ya hay especialistas que indican que debemos estar bordeando el 2.5. Entonces, con medio porcentual más hacia abajo, la economía se resiente mucho más. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, para nadie es un secreto decir que si queremos desarrollo, si queremos crecimiento, tenemos inversión. Y ahí está, creo, nuestro gran cuello de botella, señor ministro, la inversión. La inversión, sea de donde venga, del sector privado, del sector público, sea nacional, sea extranjera, debemos alentarla de sobremanera. Y eso creo que es lo que nos está fallando. Hoy día el señor ministro nos hablaba que por los efectos externos que tenemos, nuestro crecimiento se está reduciendo. Efectos externos como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, baja de algunos minerales, etcétera, etcétera, nuestras exportaciones están resistiendo en algo y eso nos está bajando en el crecimiento. Es indudable, no hay otro efecto que se pueda prever en ese sentido. Pero nos habla del crecimiento potencial. ¿Cómo creceríamos si es que esos efectos externos no influyen en nuestra economía? Pero yo quisiera preguntarle al señor ministro, ¿cuál sería nuestro crecimiento potencial si no tuviéramos los efectos internos que estamos viviendo? Los internos, o sea, paralizaciones principalmente la minería y que no solamente de actividades que están trabajando hoy día sino de posibles inversiones que son lo que realmente se están se han paralizado. Y eso lo estamos viendo, presidente, lo estamos viendo. Y para muestro un botón, ya los los datos nos dicen que Sunaf en este primer semestre ha recaudado mucho menos que el primer semestre del año pasado. Y eso definitivamente no es por ineficiencia de Sunaf, es porque los negocios están siendo más lentos. Los negocios, los que tributan están haciendo menos negocios en buena cuenta. Entonces, ¿qué hacemos para que esto se revierta? Y vemos que nos dice el señor ministro que hay, por ejemplo, menos inversión. Vemos que el 2018 la inversión pública, que depende específicamente del gobierno, el 2018 creció 6.8. Hoy día estamos a 2.5. Entonces, si ya teníamos, o sea, ¿por qué? Simplemente algo hay que hacer. Es bueno que digamos la propuesta que nos ha explicado el ministro esta mañana van a poder o por lo menos tienden a reactivar esta economía en buena hora. Es lo que queremos, es lo que necesitamos. ¿No? Y vuelvo a adondear lo que mis colegas que me han antecedido ya lo han mencionado, el gran problema que tenemos hoy día es el problema del desencuentro político, que afecta al país desgraciadamente. Yo creo que usted mismo, señor ministro, lo ha reconocido. El Congreso le presta en materia económica todo el apoyo oportuno y completo requerido por el MEFO, por el gobierno. Y creo que siempre va a ser así porque a todos nos interesa que el motor de la economía siga funcionando y crezca. El problema es la otra parte. Debemos ir que el ruido político no melle al inversionista extranjero, al nacional y consecuentemente genere el problema que justamente le estaba preguntando qué pasaría si es que los problemas internos, cuál sería nuestro crecimiento potencial que me interesaría saberlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, Conocita Martorell.